Nosotros hoy vamos al municipio los días de mañana porque nosotros teníamos una propuesta y nosotros habíamos elevado la nuestra y ellos la de ellos a ver qué decisión tomaron para ver nosotros como día máximo lo habíamos tomado con el intendente el día 10 de abril que sería mañana, entonces estaríamos conversando y mañana veríamos si realmente podemos afilar el API para llegar a un acuerdo, bueno, si no será la disposición que tenga que decidir después de mañana si no llega a un acuerdo, ya pensar en cuáles van a ser las actuaciones a partir del día lunes de todos los trabajadores municipales. Cuando usted dice ver qué van a hacer todos los trabajadores municipales, ¿qué es una medida de fuerza? ¿Alguna cuestión así? Nosotros estamos esperanzados de no llegar a las últimas consecuencias, nosotros lo que queremos es dialogar, llevar la expectativa y la mejor propuesta económica para los trabajadores pero si nosotros vemos que no está acorde a lo solicitado por nosotros y a la necesidad de los trabajadores, tendremos que tomar otra medida para convencer al Ejecutivo de que nosotros tenemos la razón y ellos no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Muy importante? No, no hay, no estamos muy lejos de los números, sino que estamos sobre la fecha y bueno, tendríamos que haber tenido una reunión más antes y estamos teniendo sobre el filo del último día que los habíamos tomado que es el día de abril, entonces uno está tratando de que a lo mejor hoy se solucione el problema y ya mañana salimos festejando junto al intendente y junto a todos los trabajadores el acuerdo. Pero está todo ahí, uno tiene que saber que si no hay negociaciones buenas, a partir del día viernes se tendrá que tomar otra decisión que se va a empezar a plasmar a los compañeros municipales para ver cuáles son los pasos a ir a partir del día lunes. ¿Están dispuestos a hacer un paro de actividades? Nosotros siempre estamos dispuestos, más cuando se trate de defender los derechos de los trabajadores, nosotros si tenemos que hacer un paro lo vamos a hacer, no queremos llegar a esa medida porque sabemos que venimos teniendo un buen diálogo, una buena conversación y ojalá no tengamos que tomar esa decisión. Yo por historia a este intendente le dije una vuelta que no me hiciera marchar y se equivocó, me hizo marchar y bueno, uno por ahí no pretende intermediar medidas de fuerza para complicar la situación de la ciudad y del municipio, pero hay cosas que uno por ahí hay decisiones que tiene que tomar en el momento que sea justo. Espero que en estas 24 horas podamos arranjar un acuerdo que sea acuerdo de lo que nosotros solicitamos y que sea la necesidad de todos los trabajadores.